Queremos que nos acompañe cada domingo en Ojalá Fin de Semana. Angeli, siempre tenemos noticias positivas. Sin lugar a dudas. Celebren con nosotros esa gran alegría por la que está pasando aquella gente que se le está dando la oportunidad de crecer. Así es como les invitamos todos los domingos a las 9 de la noche.